Los que han venido a esta conferencia de paz no saben cuál es el problema que hay en España. No lo saben. Ni lo sabe Kofi Annan, ni lo sabe Jerry Adam, ni lo saben todos estos que han venido en avión a España para luego volver a sus países de origen. Y lo que no puede hacer un gobierno de España, ni un pueblo que tiene memoria y tiene una memoria histórica, es olvidar el dolor que ha infligido esta banda terrorista. Y por lo tanto no pueden venir mediadores a hacer paños calientes y apuntarse una medalla de cara al Premio Nobel de la Paz. Eso es que lo hagan cada uno en sus respectivos países de origen y en definitiva que den las lecciones de dónde vienen y no nos vengan a dar lecciones al pueblo español. Hombre, que venga Kofi Annan a arreglar aquí los problemas de España cuando él era secretario general de Naciones Unidas y no arreglaba los países que estaban en conflicto, bueno, cuando menos es bastante complicado, es bastante complicado entender. Gracias. Gracias.